La noche de 1976, en la casa de mis padres, en Eguía, en San Sebastián, en la habitación familiar que yo compartía con mi hermano Iñaki, un programa nocturno de radio, de radio popular, a las 12 de la noche, y un programa llamado Club 44, que lo conducía Gregorio Galvez, donde escuchamos por primera vez el Welcome to Wild Side, el URBIT, y las chicas de color van tu, 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 tu. Ese es mi primer recuerdo. Porque el tiempo es de oro, perderlo a placer, en un acto solemne que triunfe del tiempo. Beber, por ejemplo, dormir, despertar, volver a dormir, leer al azar una línea del apocalipsis, tratar de ser nadie, en la cama que hallazgo, gozar de la manta, sutil que me cure, fuera de eso, miente mi piache, todo me aburre, fuera de eso. Hacer, deshacer, en el fondo da igual, mover un peón o rendir la partida, total que es la vida, sino una liturgia que vuelve siempre al inicio, visto lo visto, qué hacer cuando ya es suficiente, fumar y observar como el humo se pierde, escuchar como el tiempo en el el reloj transcurre, fuera de eso, miente mi piache, todo me aburre, fuera de eso, miente mi piache, todo me aburre. Rendir culto al absurdo, sentir hontamente la nada, darse a la paradoja, mirar llover por la ventana, que arrobir un arroz, fumar lo atroz, sentar un ritual de manías, hacer un té, pensar a la neglige, locos planes de fuga, poner a girar la bola del mundo, gastar un humor tremendo, bajar al bar, subir, mostazar, participar con pereza otro octubre, doblar ropa de entretiempo, la merced en la multitud, ir mal de salud, vivir, vivir, vivir se me ocurre. Fuera de eso, miente mi piache, todo me aburre, fuera de eso, miente mi piache, todo me aburre, fuera de eso. Fuera de eso. Fuera de eso... El lago de un colo. Fuera de eso2 Fuera de eso 2 Fuera de eso. Gracias.